Pues queridos amigos de Plaza Aye, de verdad este cierre de año 2015, bueno estamos dando todo lo mejor para que ustedes puedan disfrutar de las mejores opciones aquí en el mejor centro comercial. Así que bueno ya saben que tenemos los mejores deseos para este cierre 2015 y obviamente para que este 2016 sea un año próspero lleno de mucho amor, felicidad, sobre todo mucha salud porque como se los he dicho teniendo salud lo demás viene por añadidura. Así que bueno ya saben muchas bendiciones en nombre de todos y cada una de las marcas que se encuentran aquí en el mejor centro comercial Plaza Aye y un gran abrazo que no te lo podemos dar pero bueno recibelo como si estuviéramos ahí. Así que muchas felicidades.